Presenta Conaprole, creciendo juntos, Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez si usted la ha visto, dígale que yo siempre la poré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de ser. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. Hoy brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta. Y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Para ustedes, disfrútenlo en casa, por favor, como lo hacemos nosotros acá. Un lujazo tenerlo, sin duda alguna. ¿Qué hacemos ahora, además de Buenas Noches de Montevideo, el 4 de agosto? El 4 de agosto, Buenas Noches de Montevideo, el Teatro Solís, a las 20 horas. Y el 6 de septiembre, en el mesón del Club Español, voy a tener el orgullo de estar con el gran cantor argentino, Ricardo Chiqui Pereira. Chiqui Pereira, ¿eso cuánto va a ser entonces? 6 de septiembre. 6 de septiembre, perfecto. Pero primero tiene que ir al Cholís, el 4 de agosto. Perfecto, Nelson. 20 horas. Gracias, como siempre. Te voy a invitar a brindar, porque Yulay también nos tiene para contar un día muy especial. Sí, hablando de Murga y de toda esta cosa, un nuevo mundo para mí, que también brindo por esa categoría. Por el nuevo cumpletero del carnaval. Exactamente. Vamos a tener una peña en el Club Cerrito, que es donde ensaya la Murga. En la calle Juan Rosas, 3815, ahí en el barrio Cerrito. Cerrito de la Victoria. Cerrito de la Victoria. Y muchos artistas que están de la Murga y amigos de cantores, con tríos, música en vivo, acústica, con banda. Bueno, varios artistas, en los cuales yo también voy a estar ahí haciendo un poquito de interacción entre los grupos, animando un poco también. Es un vuelo de colaboración para que también la Murga empiece a tener ese empuje. Así que el abrazo apretado para toda la gente de la Murga a la Cáscara. Allí estaremos entonces para disfrutar de un espectacular show en el Club Cerrito de la Victoria. Muchachos, gracias por estar, como siempre. Muchísimas gracias. Obvio, ¿con qué orindamos? Con la incomparable Estrella Galicia. En Estrella Galicia no hacemos una cerveza para ser la más vendida, sino la más querida. Y tenemos una ideal para vos. La Lager 0.0% sin gluten. ¿Ya la probaste? Estrella Galicia, incomparable. ¡Qué rico! Gracias a los amigos de Estrella Galicia. Ahora sí, nos vamos cantando con el señor Nelson Pino. Bueno, ha sido un placer estar aquí. Vaya tranquilo. Vaya, cante con empatía ahí. Te voy a escuchar todos los coros. Bueno, maestro. Bueno, perfecto. ¿Qué más siento ahí? Ahí va. Ahí está, vamos a escuchar. La clásica. ¿Se anima a hacer garganta con arena? ¡Upa! ¡Ay, qué lindo! A ver en sí ahí. Estoy temblando, ¿eh? A ver en sí ahí. Chao. Ya ves, el día no amanece. Hola, Cogoyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma cantar. Siempre canta tu voz. Que al tango lo emociona diciendo el pumpe y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Y canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Y canta, la gente está aplaudiendo. Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troiro, desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso. Muchas gracias. Te dejó. ¡Qué maravilla! Gracias, Maestro. ¡Qué divino, qué divino! Qué lindo escuchar cantar el caballero del tango, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Sí. Es una maravilla. Bueno, la verdad... ¿Cómo? Hay una sorpresa, Pila. Una sorpresa tenemos. Bueno, vamos a ver. Una sorpresa. A ver. A ver. A ver. ¡Qué cosita, qué cosa loca! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Que los cumpla, el Pela, que los cumpla. ¡Qué emoción, el Pela! ¡Qué maravilla! Mirá, mirá la pantalla, Pela, que te hicieron. ¡Qué maravilla! Giovanni, gracias. A todos. ¿Qué es esto, Alejandra Meloic? ¿Por qué me hace esto? Mirá la pantalla, Pela. Sí. Bueno. Después de cuatro temporadas, que nunca festejamos nada. Me van a echar. ¿Cómo no íbamos a festejar? Me van a echar. Escuchad, mirá. Hay tantos, mirá, la noche de Yula y la noche de Nelson, la noche... Andá pensando. Bueno, muchas gracias, en serio. No, por favor. Una maravilla, no esperaba. Menos mal que... Qué linda, tonta. ¿Me apoyas para acá o la vamos a compartir? La hicimos en Marcos. No, no, se queda acá. Se queda acá. La construyendo los bombones. Estas partes se pueden sacar. Es para acá. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, en serio, por el cariño. Por el respeto. Muchas gracias a todos. Los quiero... Tremendo equipo tenemos, chicos. Yo tenía que tener un día muy especial. No sabía, en serio, esto no tenía... Pasaron unos días. Claro. Ya no cumplí, pero no lo esperaba. Así que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias por estar. Este es un parte del equipo. Falta la chiqui y... ¿Quién más? Pobre. Sí, la chiqui se estaba medio ambromadita, pobre. Igual la vamos a mandar torta. Totalmente. ¿La chiqui y quién más falta? ¿Eh? El control. El control, no. El control. El control. La gente del control. Quiero un día de estos... Porque no lo he podido hacer. Un día quiero agarrar el micrófono y agarrar una cámara al hombre. Quiero mostrar todo ahí, en pleno programa, porque la verdad, tenemos... Hace mucho tiempo para hacer... Muchas cosas. Un tremendo equipo hoy con la dirección de Diego Soto, como decía hoy Julay. Pero tenemos una barra divina ahí adentro. Gracias muchachos por estar ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Que siempre ustedes saben que tienen la puerta abierta. Ya ves bien, Marco, que te queremos mucho. Ustedes también. Ni hablar. Gracias, Robby, por estar. Gracias. Y a ustedes una vez más. Gracias. Me hacen muy feliz. Te queremos, Pila. Gracias. Hasta el próximo. Te queremos. Fin de semana. Pastelazo, pastelazo. No, no, aquí estamos. Pila no te esperamos, ¿eh? Gracias, gracias. Nos vamos bailando. Palpa, palpa, palpa. Tres, te tienes un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí lo encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó, yo sé perder tu pensamiento, pero, ay, como me duele, ay, ay. Presentó Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Emigrante, sponsor oficial de los Domingos en Familia.